Si estás por terminar el secundario y no sabes qué estudiar, te damos 5 recomendaciones para que elijas tu primera carrera universitaria. Lo primero que podés hacer es empezar por uno, es decir, empezar a identificar y a descartar aquellas carreras que menor entusiasmo te generan. Por otra parte, podés empezar a definir también tus fortalezas y debilidades, qué tareas te gustas realizar y cuáles también te ves realizando habitualmente. Otra opción podría ser también conversar con profesionales, con aquellas personas que ya son graduadas en la carrera que te interesa, para ver más o menos cómo es la actividad. Analizar el plan de estudio también es importante, ver qué tipo de materias hay, cuántas materias son, los programas, puede ayudarte a tomar la decisión final. La última recomendación es informarse sobre la modalidad de cruzado, porque es importante, porque hay carreras que ofrecen la posibilidad de un cruzado virtual o no presencial, y esto te puede resultar más cómodo en el caso de que decidas trabajar o estudiar otra carrera.